Como lo demuestran las recientes y preocupantes historias de acoso y sobreexplotación laboral, es evidente que la industria del videojuego tiene problemas reales que deben tomarse en serio. Pero no todos los problemas son dignos del escándalo que generan, pues en más de una ocasión, los jugadores se han levantado en armas contra el medio por razones estúpidas y por cosas que en última instancia no importan. Desde organizaciones acusando a los videojuegos de crueldad animal, hasta falsas acusaciones que evidencian la ignorancia de los ideólogos autoritarios, aquí te presento algunas de las polémicas más absurdas y ridículas de los videojuegos que se salieron de control. Espero disfrutes el video. El movimiento Black Lives Matter, que busca concientizar a la sociedad sobre el abuso policíaco y la discriminación que sufre la población afroamericana, ha agarrado mayor fuerza en años recientes. Pero a pesar de la nobleza de la causa, mucha gente se ha agarrado de este movimiento para respaldar sus absurdas exigencias en favor de la supuesta justicia social. Y eso fue lo que pasó con Multiversus. Multiversus es un juego de peleas en el que participan las diversas propiedades intelectuales de Warner Bros., como los superhéroes de DC, los Looney Tunes y los personajes de Scooby-Doo, como Vilma, quien posee, o mejor dicho, poseía una habilidad especial que le permitía llamar a una patrulla para arrestar a sus oponentes, así como en las caricaturas. Esta habilidad podía ser utilizada indiscriminadamente contra cualquier oponente. Pero, por el simple hecho de que se podía utilizar también contra el basquetbolista afroamericano LeBron James, quien fue invitado al juego, algunas personas en redes sociales se sintieron indignadas, incluso llegando a pedir que quitaran el vehículo del juego. Por lo que, Warner cambió la patrulla por la máquina del misterio. No obstante, la conmoción no se dio tanto por las quejas que se pueden contar con los dedos de una mano, sino por la reacción de la comunidad después del cambio. De cualquier forma, ambos extremos llegan a lo absurdo. Desde 1990, Mario ha estado luciendo su icónico traje de Tanuki, pero más allá de la adorable apariencia del personaje, nadie le tomó importancia. O al menos así fue hasta 2011. Previo al lanzamiento de Super Mario 3D Land, Pita, el grupo de derechos de los animales, criticó a Nintendo por supuestamente apoyar el desollado de los Tanukis reales, solo porque el corpulento plomero usa su pelaje. Y Pita no se detuvo allí, pues también lanzó su propia versión del juego llamada Mario Kills Tanuki, que presentaba a un Tanuki desollado persiguiendo a Mario para salvar su pellejo. Pita fue criticado por esta ridícula afirmación de crueldad hacia los animales, pero luego afirmaron que todo era una broma y que el juego era una forma irónica y divertida de llamar la atención sobre un problema grave. De cualquier forma, si gustas jugar el título, abajo en la descripción te dejo un enlace para que lo pruebes. Si eres demasiado joven, probablemente no lo recuerdes o no te tocó vivirlo, pero allá por el 2011, Portal 2 fue partícipe de la, considerada en aquel entonces, controversia más tonta de los videojuegos. Cualquiera que haya jugado los juegos de Portal, sabe que está repleto de humor negro y que no debe tomarse en serio, pero un chiste en particular llamó demasiado la atención. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando con ser adoptado? ¿Qué es lo que está pasando con ser adoptado? Bueno, la falta de padres. Sí, estás adoptado y eso es terrible. Bueno, algunos de mis mejores amigos son orfanes. Puede parecer un chiste simple e inofensivo, pero a Neil Staple no le pareció tan inofensivo, pues cuando escuchó este chiste, se encontraba jugando Portal 2 con su hija adoptiva. Acto seguido, al hombre no se le ocurrió mejor idea que contactar a una estación de noticias locales para que cubriera los hechos. Creo que lo más divertido de esta polémica es que la pequeña no se le ve para nada molesta, ejemplificando lo verdaderamente estúpida que fue esta controversia en un primer lugar. Aunque no es un documental bajo ninguna circunstancia, Battlefield 1 está ambientado durante la Primera Guerra Mundial y busca ser lo más fidedigno posible a los eventos históricos. Pero eso trajo consigo un par de problemas que la desarrolladora no se esperaba. Cuando se les preguntó a los desarrolladores por qué no había mujeres en el juego, simplemente dijeron razonablemente que buscaban darle realismo al título. La explicación era completamente lógica, pero aún así, hubo gente acusando a los desarrolladores de ignorar de alguna manera la historia. La verdad es que, durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres desempeñaron funciones de apoyo cruciales como enfermería, pero no tuvieron una presencia significativa en el campo de batalla. El único beligerante que desplegó tropas de combate femeninas fue Rusia, pero aún así, el ejército ruso tenía una mujer por cada mil hombres combatientes. Teniendo estos datos en cuenta, es razonable sugerir que no habría mujeres presentes en las batallas del juego. Al final del día, las acusaciones de que Electronic Arts estaba ignorando de alguna manera la historia, fueron formuladas por aquellos que preferirían reescribirla. Lamentablemente, Battlefield 1 no fue el único título envuelto en polémica por su falta de diversidad, pues Kingdom Come Deliverance también fue abucheado por casi los mismos motivos. Kingdom Come es un juego de mundo abierto ambientado en el reino medieval de Bohemia. Si bien, muchos juegos del género presentan elementos fantásticos como dragones y magia, Kingdom Come tiene un alto énfasis en el realismo y la precisión histórica. Es por ello que Warhorse Studios incluso contrató a consultores históricos para garantizar que el mundo del juego fuera lo más preciso posible. Es un enfoque novedoso para cambiar la fantasía por el realismo, pero el concepto se perdió con aquellos que ya están desquiciados con la realidad. Previo al lanzamiento del juego, un puñado de críticos, se quejaron de que el título no presentaba a personas de color, a lo que el director del estudio, Daniel Babra, explicó que el juego era un fiel reflejo de cómo habría sido Bohemia en 1403. Pero aún así, el director y el juego fueron tachados de xenófobos y racistas. Al final, las voces solo sirvieron para dar a conocer el título. Con un millón de copias vendidas en sus primeras dos semanas, Kingdom Come fue un éxito innegable. En 2014, fue anunciado el que parecía ser, en aquel entonces, el videojuego más ultraviolento jamás creado, pues Hatred nos permitía asumir el rol de un asesino en masa que mata a cientos de personas de manera cruel simplemente porque quiere. Previo a su lanzamiento, Epic Games le pidió a la desarrolladora que eliminara su logotipo de Unreal Engine del tráiler, sin mencionar que Valve sacó el juego de su plataforma, y el mercado de videojuegos GOG se negó rotundamente a venderlo. Toda esta controversia hizo que pareciera que Hatred iba a causar disturbios en la calle y en los medios. Pero, cuando salió a la luz en 2015, todos se dieron cuenta del por qué le cerraron tantas puertas, y es que Hatred resultó ser un juego mediocre que se colgaba de su impacto para generar publicidad. Tras la publicación de las reseñas y la opinión pública, el juego desapareció de la conversación poco después de apenas causar revuelo. Por supuesto, no podemos hablar de controversias de videojuegos sin hablar del rey mismo, la saga Grande Fauto. Pero, esta controversia en particular, no se dio por algo que Rockstar Games buscaba promocionar deliberadamente por medio de la polémica, sino más bien, por algo que buscaba esconder. En lo más profundo de los archivos de GTA San Andreas, había un minijuego sin terminar llamado Hot Coffee o Café Caliente, y, por si no conoces lo suficiente a esta franquicia, o eres muy inocente, Hot Coffee es un eufemismo para el sexo. Cuando los mineros de datos encontraron esta picardía oculta en la versión de PC, naturalmente lo lanzaron como un mod que les permitía a los jugadores acceder a él. A pesar de que esto no fue culpa de la empresa, el abogado activista Jack Thompson aprovechó la oportunidad para remeter contra Rockstar, y la senadora estadounidense Hillary Clinton pidió que se establecieran nuevas regulaciones sobre las ventas del juego. Así, en cuestión de semanas, la ESRB cambió la calificación de San Andreas de Maduro a solo adultos mayores. Acto seguido, todos los minoristas importantes del país retiraron el juego de los estantes al día siguiente, a pesar de que este mod solo se encontraba disponible en la versión digital del título. Rockstar se vio obligado a modificar el juego y eliminar todos los activos relacionados con el minijuego para mantener la clasificación M, pero, en última instancia, esta controversia solo sirvió como una clara indicación de que las prioridades de Estados Unidos están fuera de orden. Después de todo, en un juego en el que puedes robar autos, disparar a policías y atropellar prostitutas, ¿me vas a decir que lo peor que puedes hacer es tener relaciones sexuales? El debate sobre el efecto de los videojuegos violentos existe prácticamente desde el nacimiento del medio, y a lo largo de la historia se han hecho acusaciones sin fundamentos que solo han dejado en ridículo a sus acusadores. El senador Joe Lieberman fue uno de los principales críticos del contenido violento de los videojuegos en Estados Unidos, y en 1993 celebró una audiencia sobre el tema citando a Night Trap, un juego de horror en formato de película interactiva, como ultraviolento, y criticándolo por alentar a los jugadores a atrapar y matar mujeres. Pero la realidad es que estas acusaciones pierden toda credibilidad cuando juegas Night Trap por ti mismo y te das cuenta que el juego no se trata de secuestrar a un grupo de mujeres, sino defenderlas de sus agresores tomando el papel de un agente especial encargado de protegerlas. Sin embargo, la controversia fue muy cubierta por los medios, por lo que el título se eliminó rápidamente de los estantes en todo el país en respuesta a la audiencia del senador. Como dato adicional, el propio Lieberman admitió que nunca se tomó la molestia de siquiera jugar el título que tanto criticaba. Los juegos de Pokémon han sido tan amados como despreciados por toda clase de grupos, especialmente por grupos cristianos, judíos y musulmanes. Así es, esta es una que todos se saben. La afirmación de que Pokémon es un juego satánico proviene originalmente de una entrevista falsa con el creador de la franquicia, que dice que hizo el juego para los satanistas. La noticia fue desacreditada, pero el daño ya estaba hecho, pues desde entonces, muchos religiosos se han pronunciado en contra de los juegos de Game Freak, diciendo que promueven la teoría de la evolución que va en contra de los relatos bíblicos del creacionismo. La controversia escaló a tal grado que el propio Vaticano abordó el tema en 1997 al sugerir que Pokémon estaba lleno de imaginación inventiva y no tenía efectos secundarios morales dañinos. Sin embargo, esta línea de pensamiento no era compartida por todos. Como prueba de ello, en 2001, Arabia Saudita prohibió los juegos de Pokémon, alegando que la franquicia promovía el sionismo en violación de la doctrina musulmana. Y claro, cómo olvidar el icónico discurso del reverendo Josué Irón contra los Nintendos. Es más, tampoco hay que irnos muy lejos, pues te apuesto lo que quieras a que tú mismo tienes un familiar o unos padres que te prohibían ver y jugar Pokémon por ser cosas del diablo. Pero dime, ¿qué otras polémicas absurdas de videojuegos conoces? Házmelo saber en la caja de abajo, y si te gustó este video o te pareció informativo, considera dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te enteres cuando subiré nuevos videos. De igual forma, te invito a que te suscribas a mi canal secundario, Cineimer Plus, si te gustaría ver contenido exclusivo de películas y series. Eso fue todo por hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.